Según la red colombiana de seguimiento a la fauna atropellada, la región en donde hay un alto registro de esta situación es Antioquia. Le sigue el departamento de Santander, Casanare y parte de la costa atlántica. Según expertos, estos casos se presentan principalmente en las vías en las que se puede transitar a mayor velocidad. Algunos científicos señalan que la muerte de animales como consecuencia de atropellamientos en las vías puede considerarse como uno de los principales problemas de pérdida de diversidad de fauna a nivel mundial. Hasta hace unos años el tema era poco estudiado, pero cada vez se ha vuelto más relevante para los académicos. En Colombia el estudio sistemático de este fenómeno empezó con fuerza hace casi tres años. Y aunque todavía falta vincular muchas concesiones viales a lo largo y ancho del país, los datos que se han recopilado han servido para hacer los primeros análisis de lo que está pasando. Especialistas aseguran que el aumento de animales atropellados en las vías se debe al incremento de la deforestación en el país. La llegada de nuevos proyectos, incluso el retorno a sus tierras de muchas personas que se vieron afectadas por el conflicto armado. Todo esto ha generado una disminución considerable en el hábitat de las especies, pues la fragmentación de las coberturas de bosques que antes eran continuas y de mayor tamaño, obliga a que los animales se desplacen y usen zonas diferentes a las que normalmente hacían parte de su hábitat natural. Si usted va en una carretera muy transitada y accidentalmente atropella a un animal, ¿qué haría? ¿Pararía y lo recogería o seguiría su camino? Ustedes desde sus casas, ¿qué harían? Al yo pasar la mate, lo que debo hacer es recogerla para que no sea un riesgo para otras personas. No, pues sí, en el caso de que vaya por una carretera muy transitada, si fue sin culpa no permitiría que yo detenga mi camino porque es una carretera en la que traigo muchas más personas detrás de mí y eso podría ocasionar un accidente más grande. Y lo del gato fue sin culpa y lo lamentaría mucho, pero la situación, el evento en el que me presento, no permitiría que yo detenga el camino. ¿Qué implicaciones tiene atropellar un animal y dejarlo en la vía? ¿Podemos denunciar a una persona si la vemos cometiendo este acto? Que sea nuestro experto invitado quien nos responda estos interrogantes. Lo más importante es que los ciudadanos entiendan que deben orillarse en la parte más segura de la vía. Una vez estén allí, deben de sacar los conos de seguridad, ponerlos detrás de su vehículo. Una vez hecho esto, tratar de rodear al animal que tuvo el accidente también con estos mismos conos para tratar de evitar otro accidente. Una vez hecho esto, tratar de identificar si el animal está vivo o está muerto. En cualquiera de los dos casos debemos de comunicarnos con la autoridad competente. ¿Por qué? Si el animal está vivo, pues para darle tratamiento adecuado. Y si por el contrario el animal está muerto, para recogerlo. ¿Por qué? Porque los animales carroñeros, gallinazos, osarigüeyas u otro tipo de animalitos pueden llegar a comerlo y ocasionar más accidentes. Todos creemos que nadie quiere cometer algo de esto con dolo, pero si tenemos evidencia, debemos hacer llegar la mayor cantidad, si sean videos, testimonios, para tratar de individualizar a esta persona y darle el tratamiento adecuado a esto. Esto llega a una multa si llegamos a comprobarlo como tal. De acuerdo con la ley 1774, los animales son seres sintientes y no simples cosas, por lo que el principal objetivo es la protección contra el sufrimiento y el dolor, sobre todo el que es causado de manera directa o indirecta por los humanos, tipificando algunas conductas como punibles. De esta manera, se puede incurrir en condenas de 12 a 36 meses de prisión e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia. Si usted, de forma accidental, atropella a un animal, es importante que se orille con precaución y verifique si se encuentra vivo o herido. También, igualmente, se recomienda sacarlo de la vía y comunicarse con la autoridad ambiental competente para que se le preste atención médica. Si el animal está muerto, se recomienda sacarlo de la vía para evitar que los animales carroñeros lo consuman en este sitio y sean a su vez atropellados. Quien sea sorprendido huyendo luego de arrollar a un animal en carretera, puede ser sancionado penalmente.